Y esta tribuna en esta ocasión hablamos con la Presidenta de Conatel sobre lo digital, qué quiere decir la tecnología 4G, de qué forma la ciudadanía se beneficia cuando existen tecnologías. La tecnología va mucho más allá de tener un teléfono celular con una velocidad que vuela, va mucho más allá de revisar tu estado de cuentas, va mucho más allá de ver tu estado anímico y decir ahí me gusta o no me gusta. Y ahora estamos hablando también de lo que es televisión digital. Paraguay está dentro de lo que es la era de televisión digital, de hecho que nos recordaba que este es un canal digital, pero qué quiere decir eso, cómo se recibe. Y hay que hacer historia, Presidenta, para los que tenemos un poco más de 40, en mi caso, todavía recordamos que a veces teníamos que estar colgando, no por la antena poniéndole virulana para ver un partido de fútbol. Bueno, yo soy de una época anterior, inclusive había un televisor por barrio, la gente se ríe hoy porque tiene cinco en la casa, pero existió una época no muy distante cuando teníamos un televisor por barrio y hoy por hoy estamos hablando en otra época, en otra calidad totalmente ya. Está claro que yo soy del interior y que obviamente esta situación no me es ajena y es verdad y hoy nos parece ya eso de otro mundo y la gente que es nativa y digital como decíamos se sorprende. Sí, en mi caso teníamos, yo soy de Pedro Juan Caballero y teníamos una tele en el barrio que era un vecino y teníamos que extorsionarle con milanesas, con empanadas y así nos dejaba ver el programa de la tarde, por ejemplo. Ustedes se ríen, pero pasaba eso y bueno, hace un par de años atrás. Pero bueno, hoy estamos en otra época, la tecnología, el televisor, las computadoras, de hecho que hoy nuestros hijos ya no usan televisor, sino que usan las computadoras para ver sus programas inclusive o mismo los celulares. ¿Qué significa la televisión digital y esta norma que nosotros adoptamos en Paraguay? Bueno, la televisión digital en abierto, aclaremos eso porque hoy día también ya los canales, los cables y compañías están digitalizados, es diferente. Ahora en abierto va a redundar en la ciudadanía, ¿cómo me dirás? Y bueno, aquellos que ven efectivamente un canal abierto no necesitan, por decir, o no están posibilitados a estar suscritos a un cable o a una transmisión satelital, tienen la posibilidad de ver una calidad de imagen impresionante, comencemos por ahí. Pueden tener, si están viendo una novela las señoras y quieren a la par saber si la historia, el currículum que hicieron de sus actores, pueden hacerlo. O sea, inclusive la interactividad que como sabrás es posible gracias a la televisión digital y bueno, combinado con el internet, que hoy día ya los chicos de hoy no entienden su vida sin la conectividad, eso es real. Los juegos mismos, los chicos que juegan no necesitan ya de pronto un, ¿cómo se llama? Los equipos estos de juegos, de videojuegos. La verdad que yo no tengo hijos y entonces ese es un tema, pero sí, es verdad. Sí, el Wii, el Nintendo que era antes, Atari que era un poco antes también, verdad que es un costo adicional. Sí, 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 efectivamente. Todo ya está en la computadora. Sí, realmente y a todo eso tenemos acceso que es lo mejor. O sea, nosotros no estamos ajenos del desarrollo de la gente que vive en Nueva York, en Londres, tenemos la misma capacidad porque en realidad, si bien hoy se habla ya del 5G, todavía la tecnología que se está utilizando es la 4G y nosotros tenemos acceso a ella. Eso es muy importante. Y te hacía una aclaración hoy día cuando hablábamos de los 90 millones. Sí. Los 90 millones solamente en concepto de licencia, los 18 a 20 millones más es aparte y va a redundar en beneficio de los usuarios, de la ciudadanía, de aquellos que son menos privilegiados y puedan también acceder a esa tecnología. Esa es la idea y con ese espíritu se colocó dentro del pliego de bases y condiciones para esta licitación. Adelante un poco más y esto es una primicia si se quiere, si bien nosotros venimos diciendo que vamos a hacer otras licitaciones, nuestra principal responsabilidad a más de hacer la fiscalización y velar por la calidad del servicio es la de disponibilizar los medios para el desarrollo. El desarrollo de la tecnología, el desarrollo de la era digital y nosotros vamos a hacer la licitación aún en este año de la banda 700-2600. Todo el mundo me pregunta cuándo. Bueno, durante este año estamos trabajando en él porque no es tan fácil. La licitación anterior la hicimos absolutamente todos nosotros como regulador. Los técnicos de CONATEL me siento orgullosa que así sea. Yo soy ingeniero en electrónica recibida en el Brasil, pero antes de eso soy también técnico superior en electrónica, estudié en Paraguay y somos todos profesionales del sector. No hemos recurrido a consultores externos, como dicen, y como ocurrió en otro tiempo, tal vez nosotros ya seamos más privilegiados porque estemos más formados, pero la idea es que justamente la gente que hoy día estudia, porque hoy tenemos muchas facultades, muchas universidades que se dedican al sector de telecomunicaciones, pues tengan más posibilidades de acceder a a esa tecnología, a ese conocimiento. Por eso mismo ya estuvimos en contacto con el ministro de Educación, porque el compromiso del gobierno justamente es disponibilizar de estos medios que los chicos estaban reclamando. Nosotros hoy día estamos en condiciones de darle conectividad y lo vamos a hacer. Nos vamos a sentar en una mesa de trabajo con el ministro el lunes y a partir de ahí ya vamos a empezar a hacer algunas distribuciones de cuentas que tenemos, porque yo veía con tristeza algunos colegios, que es justamente en esta época de manifestación, que algunos colegios que tenían el bachillerato técnico sin conectividad, o sea que en teoría, y eso es penoso. Y a nosotros, como brazo ejecutor del sector de telecomunicaciones del gobierno, nos place poder disponibilizar de esos medios. Y lo vamos a hacer, y sin mentiras, yo soy técnico, así que no vengo a hacer una propaganda, ni mucho menos sencillamente, a contarles lo que sí tenemos y lo que podemos darles realmente. ¿Cómo funciona ya, yendo a lo que es la televisión digital? La televisión digital, hablamos de calidad, ¿verdad? Hablamos de imagen, hablamos de eso, de que las imágenes no se pixelen, tal es así que parece que uno está en vivo, ¿verdad? Realmente. Realmente va a ser mucho más difícil venir a un programa de televisión cuando eso sea digital, porque eso hasta el último poro se consigue, o sea que va a ser mucho más trabajo hasta para los maquilladores, si se quiere. Esto es una cadena, porque da en realidad oportunidades a distintos sectores, no solamente al técnico, al comunicador, sino a toda esa gente que está detrás de cámara, que hace posible esta transmisión, al maquillador, bueno, a todos, porque en realidad la nitidez de la imagen es diferente. Hoy se puede todavía simular algunas cosas, ahí, bueno, como sabrás, eso ya no es posible. Yo recuerdo que cuando fui de casa hace mucho tiempo en el Japón, me maravillaba con la calidad de la imagen y decía, ¿será que algún día esto va a ser realidad? Parece un sueño y hoy estamos en esa era y me parece sensacional. Nosotros como Conatel también tenemos un departamento que se dedica a la parte de control de calidad y tenemos los equipos que justamente vamos a, no solamente a velar por la calidad de las señales de los usuarios de telefonía móvil, sino también la calidad de televisión. Te decía hoy, ¿cómo vamos a hacer para ya salir en televisión digital? Y estamos haciendo un esfuerzo, viendo la posibilidad de tener nosotros mismos un laboratorio de certificación. O en todo caso, si eso representa demasiado gasto para el regulador, vamos a ver y tercerizar ese departamento. Hoy día, nosotros estamos encargados de hacer la homologación inclusive de los equipos, no solamente de televisión, sino hasta el último control de auto que usa radiofrecuencia tenemos que homologarlo. Así que, bueno, el trabajo es arduo. Nosotros no estamos afuera de lo que es el avance tecnológico, podemos decirlo con orgullo. Estamos insertos inclusive en los mejores sectores, si se quiere, en las organizaciones mundiales de telecomunicaciones. Somos como Conatel, representantes del gobierno, dentro de la mesa directiva, si se quiere, o sea, el consejo de la UIT, que es la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que es el organismo que rige las telecomunicaciones en el mundo y que rige y dicta las normas con los distintos representantes de los 197 países asociados a la UIT. Bueno, y justamente dentro de esta norma digital, la que adoptó Paraguay es la norma digital japonesa y SDBT, nipom-brasilera le dicen, japonés-brasilera, bueno, América Latina se puso de acuerdo porque todos los países, menos Colombia, adoptaron la misma norma. Y en ese sentido Paraguay está avanzado, por lo menos tiene una hoja de ruta clara, hay otros países que avanzaron, quedaron un poco en el pasado, están ahí haciendo la lucha. Hay que ser, modestia parte, Presidenta. Si bien es cierto, nos critican porque entramos tarde en muchos de los servicios, pero eso también tiene una ventaja porque ya no cometemos los errores de los que entramos primero. Sí, así mismo, sí, tenemos una hoja de ruta bien definida, tenemos intenciones de fomentar la competencia y para ello, por supuesto, vamos a llamar a licitaciones de canales de televisión digital también. Sin olvidar que los que ya están instalados van a tener en forma directa, ellos ya, salió una resolución de Conatel en su momento que tenían que obviamente solicitar y hacer la reserva de esos canales digitales, lo hicieron todos y nosotros tenemos en cuenta eso. Y habría más canales, ¿verdad? Eso sí, más canales para todos los poderes. La idea es que haya, no solamente para todos los poderes del Estado, sino si hay algún inversionista o alguien que quiera invertir y tener su canal propio digital, pues va a tener esa oportunidad porque nosotros creemos que es sana la competencia y eso ayuda también a una mejor señal, a una mayor calidad. Para nosotros los comunicadores, los periodistas, mejor todavía, cuanto más medios, mejor, porque además tiene más trabajo, ¿verdad? Más información, más acceso. Increíblemente, esto, como decías, es una cadena de producción. Hablaba yo con los, justamente, aquellos trabajadores de contenido, si bien es cierto que Conatel no tiene competencia sobre contenido, sí le decíamos que nosotros estábamos interesados porque eso significa también el desarrollo y apostar en nuestros profesionales, aquellos que están tratando de abrir un mercado. Así que sí, con esto se va a dar una posibilidad más. Yo creo que el beneficio es enorme. Tal vez nosotros no estemos, inclusive, enumerando todo porque el espacio en televisión a veces es tirano, si se quiere, y es difícil enumerar todos los beneficios, todo lo que estamos haciendo, pero prometo, César, que si nos invitas de vuelta al regulador te voy a traer más novedades. Nosotros no estamos aquí, no estamos trabajando arduamente. A lo mejor no sabemos vender lo que hacemos, pero te aseguro que vamos a dejar bien a nuestro país. ¿Sabes qué es lo que me gustó de esta conversación, Presidenta? Sí. Una ingeniera, una técnica, pero con un enfoque absolutamente social. Hablamos de casi todo lo social, o sea, todas las tecnologías, ¿cómo llevamos a lo social? Exactamente. Lo importante para mí, las mujeres a veces somos un poco más sensibles en eso. Dicen que sí, pero lo importante para mí es que Doña Rosita entienda lo que tratamos de hacer, aunque no entienda muy bien, que sepa en qué se va a beneficiar. En todo caso, la ayudemos también para que aprenda a auxiliar. Efectivamente, esa es la idea, que todos podamos tener esa posibilidad. No solamente un grupo que tenemos acceso, seamos los privilegiados, sino que todos, porque de la única manera que podamos reducir la pobreza es justamente tener acceso al conocimiento. Bueno, Teresita Palacios, muchísimas gracias por estar con nosotros. No, al contrario, yo sí le agradecía por esta oportunidad, como decía, de poder contarles qué estamos haciendo y hacia dónde vamos. Muchísimas gracias. Hablamos así con Teresita Palacios, la ingeniera Teresita Palacios, presidenta de Conatel. Y a propósito de tecnologías, luego de la pausa nos acompaña el doctor José Ortellado. Él es director del Programa Nacional de Prevención Cardiovascular. ¿Cómo se utiliza la tecnología? ¿Cómo se utiliza la telemedicina? ¿Cómo se hace una tracotomía? ¿Cómo se hace un estudio del corazón, del cerebro, en el interior? Y eso, ¿cómo se está leyendo sin tener que estar trasladando a los pacientes de un lugar a otro? Vamos a una buenísima pausa. Ya estamos con más Tribuna aquí por Paraguay TV. Bueno.